La idea sería una historia donde un chico que va con gorra, caminando por la calle normal, lo arrestan y lo llevan a juicio. Y en el juicio lo acusan de ir vestido sospechoso, de usar la gorra y que seguramente había cometido algún crimen. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el diálogo del abogado defensor. Nosotros tenemos que ver cómo podemos defender al chico de la gorra y remarcar las injusticias de por qué lo acusaron. Esa sería la idea principal. También me decrimina mucho, ¿sabés, profe? El otro día estaba en Kyoko y yo estaba preguntando unas cosas y después me fui y volvé para comprar las cosas que pregunté. Y cuando llegó el tipo de la tienda en bici, la señora atrás pensó que me ibas a robar. Mirá. Sí, yo digo, ¿por qué? No sé, te vio cara de chorro, me dice. ¿Cara de chorro? Yo soy un santo, me dijo. La cosa. Bueno, el mensaje que queremos dar nosotros es que no juzgara a la persona solamente por su apariencia. Por ejemplo, no sé, vos lo ves caminando por la calle encorvado, cangapucha y decís, te cambié de calle, no sé, de algunas personas. De pie para recibir al juez, su señoría, doctor Juan Ley, quien va a perseguir el juicio. En presencia de las partes aquí presentes, abogado defensor, doctor Miguel Ética, abogado acusador, doctor José Nublado. Jóven en conflicto con la ley, nombre, chico, apellidado, gorrita, miembros del jurado. Damos por iniciado el juicio, sociedad versus el chico gorrita. Torna de la palabra al abogado acusador. Señor juez, miembro del jurado, solo basta con mirar al acusado y ver su aspecto para hacer sus delitos. Tiene gorra, capucha, auriculares, suele habersele las hechas en las calles, plazas y transporte público. Lo vieron muchas veces. Es él. Tiene múltiples denuncias de arrebato, roba a mano armada y vandalismo callejero. Fue reconocido por víctimas y testigos. Una señora declaró. Permítame leerlo textualmente. Entre los que me robaron había uno que lleva gorrita. El propietario de un autoservicio, también víctima del acusado, declaró. Cansado de que me roben, instalé cámaras. Cada vez que falta algo, se puede ver una gorrita en el local. Está grabado. A los hechos me remito. Mírenlo bien. No obliguemos a los ciudadanos de bien a cruzar de calle o de veredad. La solución está en esta corte. Que se haga la justicia. Silencio en la sala. Torno de la palabra al abogado de defensor. Señor juez, miembros del jurado. Cito textual del acta de detención, foja 34, expediente, Sociedad vs Chico Borrita. Siendo las 17 horas de un día cualquiera, en cualquier lugar, acudo al llamado a un ciudadano de bien, quien dice sentir temor de pasear a su mascota, que ha visto merodeando en la plaza gente malviviente. Me presento en el lugar y allí estaba el acusado, en circunstancias dudosas, simulado a escuchar música mientras evaluaba el mejor ataque. No había evidencia de que haya cometido delito alguno. ¿Se le encontró un arma o solo una gorra? ¿Portar gorra es delito? Una buena. ¿Es igual de sospechosa que una gorra? El agente que procedió a la detención, usaba su gorra al momento de la misma. ¿Es también sospechoso de delito? Señor juez, miembros del jurado, los invito al menos a dudar, a reconsiderar los motivos de la sospecha que pesa sobre el acusado. Una gorra no implica arrebato, una gorra no implica robo, mamá normada ni vandalismo. No corresponde acusar a nadie por prejuicios. Los invito a ponerse en el lugar del acusado. Esto nos puede llevar a situaciones muy injustas. Acusarlo es condenarlo, porque estigmatizamos a un inocente. Entonces, ¿quién es la víctima en esta casa de justicia? Pasamos a un cuarto intermedio y en 15 minutos nos reencontramos en esta sala para editar el verdito. Pasamos a un cuadro intensamente. Es la fiesta. Ustedes están viendo un teatro. No nos faltan nada. ¡Cedita, sedita! La magia de la edición, gote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.